La fábrica de uranio de Andújar, General Hernández Vidal, más conocida como la FUA, era una instalación controlada por militares en la que la seguridad y el secreto eran la única ley. Allí se purificaba uranio destinado a la primera central nuclear española, y muy posiblemente para los experimentos del incipiente y desconocido programa de armamento nuclear. El mismo día que entraba te hacían firmar un documento allí, el cual yo no sé lo que decía, porque yo no lo leí, ni te dejaban que lo leí, solamente firma usted todo. Firmaba y ese era el silencio que tenías que tener en la fábrica. Además te decía, firma usted el silencio, usted no puede divulgar nada de lo que haga ni lo que vea aquí. La fábrica era un pequeño universo aislado en el que los trabajadores tenían poca o ninguna información sobre la verdadera naturaleza de su trabajo o los riesgos que implicaba. Ninguno de los trabajadores que estaban allí sabían que el uranio era peligroso, porque es que, según tengo yo entendido, todos comían y dejaban el pan en lo alto de donde estaba el uranio. El bocadillo, si lo llevabas a tu casa, lo metías dentro de la taquilla esa, donde habías tenido la ropa tuya y la del trabajo. El bocadillo también. La contaminación era completamente... estaba todo contaminado. Para comer, comían en los barriles del uranio. Ahí comían los bocadillos. Nos llevábamos los monos a nuestra casa. Mi mujer los lavaba. Los monos llenos de reactividad. Las condiciones de trabajo eran impensables para una instalación de este tipo. Los empleados no disponían de ningún equipo de protección. Solamente utilizaban ropas de algodón, guantes de goma y, en algunos casos, mascarillas de papel. Sus pulmones se encontraban permanentemente expuestos al polvo amarillento del uranio y al tóxico gas radón. Nos daban unas chapas, unas películas y todos los meses nos las quitaban y las mandaban a Madrid. Tenían dentro una plaquita con la radioactividad, pero nosotros no sabíamos nada. En los campos de cultivo próximos a los diques donde se lavaba el uranio, crecían vegetales de gran tamaño. Y el que estaba en el dique, pues sembraba sandías, sembraba melones, sembraba tomates. Y los comíamos porque ellos se los comían. Y como sabíamos que se los comían ellos, pues nosotros los comíamos también. A principios de los años 70, comenzaron a dejarse ver las consecuencias de la prolongada exposición a la radioactividad, registrándose la muerte de varios trabajadores, algunos muy jóvenes, a causa del cáncer. La esposa de Sulpicio Estrella, Purificación López, era una de las ocho personas que trabajaban en las oficinas de la empresa, justo encima del laboratorio químico. A diario, inhalaba los mismos gases tóxicos que el resto de los empleados, sin ningún tipo de filtración. Al poco tiempo empezó a quejarse, quejarse que me duele aquí, que me duele allí, hasta que le detectaron que tenía cáncer. El marido de María trabajó más de 20 años en la fábrica y sufrió el mismo destino. A causa que tuvo un tumor, un tumor en el hígado, y eso lo padeció. Que se tiró malísimo un montón de tiempo, y aquello fue horroroso. El marido de Isabel Cifuentes trabajó desde la apertura hasta el cierre de la fábrica de uranio. 20 años de exposición continua a la radioactividad. Su agonía fue un prolongado y doloroso calvario. Fue un cáncer de garganta, que luego también se le pasó al hueso. Tenía metata así en los huesos. De los 124 trabajadores de la fábrica de Andújar, hoy solo sobreviven poco más de una decena. Y casi todos están enfermos. El caso es que todo el mundo que trabajó en la fábrica, desafortunadamente, murió de cáncer. O sea, todos tenían ese elemento común, fallecimiento por cáncer. Los pulmones no tengo falta. Las sacaban a todo al tabaco, al tabaco. Hace más de 20 años que me diste del tabaco. Y eso sigue progresando y ya está. En 1998, el abogado Manuel Ángel Vázquez, natural de Andújar, se sintió sensibilizado por el drama de las víctimas de la radioactividad e inició una larga batalla jurídica contra los responsables de la fábrica de uranio. Se practicaron bastantes pruebas testificales, pocas periciales, porque no era un tema tabú. O sea, no quería nadie entrar a conocer el fondo del asunto. Realmente nadie quería mojarse. No quería nadie hacer pruebas de si había o no había uranio, si había o no había contaminación. Parecía que una mano negra quisiera echar tierra sobre esta incómoda verdad. Las demandas y recursos fueron uno a uno, siendo desestimados por la justicia. Hasta que en el año 2009 se vio carpetazo final al asunto. ¿Por qué se archiva? No sé, hay algún interés. Entendemos desde que estaban todos un poco politizados. Interés de alguien que esto no siguiera adelante. De que quedara todo tapado y que jurídicamente no tuviera ningún tipo de relevancia. La fábrica de uranio de Andújar se cerró en 1981, ya en plena democracia. En 1991, una empresa nacional de residuos radiactivos decidió enterrar por completo aquella siniestra instalación que para muchos no era sino un matadero humano. Hasta que enterraron toda la fábrica, en todo el hierro. Sacaron hasta los cimientos de toda la fábrica. Los cimientos de fábrica fueron sacados de cojo a todos. Hacían como cabezas de perro para enterrarlos. Ahí hicieron injurias con nosotros. Injurias con nosotros. La historia no contada de la fábrica de uranio de Andújar es una triste muestra de una época sombría en la que no se respetaban ni las mínimas condiciones de seguridad de los trabajadores. Intereses como convertir a España en una potencia nuclear o tener material para desarrollar la bomba atómica. Fueron puestos por encima de la vida de las personas humildes que simplemente buscaban un medio para llevar un jornal a casa. No cabe duda de que nos encontramos ante un tema de gran hondura, de gran calado, olvidado. Aunque las buenas gentes de Andújar siempre han seguido peleando, evidentemente, por esos derechos, sobre todo del ser conscientes de cosas que ellos no conocían. Es la eterna historia, una vez más, delicada, polémica, queremos tratarlo con todo el respeto, de un poco el secreto nuclear español. Seguro que es un secreto y una conspiración que ha ocurrido en todos los países del mundo que se han acercado a esta energía, entre comillas, prodigiosa para muchos, dañina para otros. Pero yo les confesaré que es que, será una anécdota, ¿no? Pero yo no puedo dejar de observar esta foto que me pasaba el compañero Pablo Villarrubia, autor del reportaje, Planta Uranio, en el equipo deportivo de fútbol. Esta gente feliz absolutamente, pues como quien representa una fábrica de cualquier otra cosa. Alguno de los trabajadores decía, bueno, es que nosotros trabajábamos allí como si fuese una fábrica de chocolate. Pero desde luego el material era muchísimo más peligroso y solo con el tiempo han sido conscientes de lo que ha ocurrido. Es increíble y quiero repetirlo porque de verdad es difícil hacerse la idea simplemente sobrevolando esa maravillosa región agreste fantástica. De tanto hemos recorrido Andújar, toda la zona del cerro del santuario de la cabeza. Pero es que es al lado de Andújar donde aparece esta pirámide, entre comillas, este sarcófago moderno de tierra y asfalto tapando la historia de esta fábrica que hoy nosotros desenterramos como periodistas. Gracias a la ayuda como siempre, ¿no? De ya un miembro de nuestro equipo porque es así y que siempre es entusiasta, entregado. Su informe pericial aquí lo tengo y sé que hay sorpresas. Una vez más, desde luego no son objetivos agradables los de Luis Alamancos en este aspecto, pero es que esto hay que hacerlo para denunciarlo, para comentarlo, para que el público opine. Luis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, que buenas noches. Y una vez más, ¿siempre los aparatos de medición? Pues sí, nos basamos para obtener las medidas y, bueno, las medidas en este caso, desgraciadamente, pues no nos gustaría que fueran las que son. Perfecto, lo dejamos ahí y luego me cuentas un poco qué se ha medido exactamente. Nos están viendo con Pablo, con los trajes, que son los que tendrían que haber llevado a su forma y en su tiempo los trabajadores de Andújar, que parece que no llevaban prácticamente protección. Pablo y Luis han tomado las medidas científicamente, estrictamente, y luego sabremos el resultado para saber cómo hoy en el 2014 respira todo este tema. Contamos con un invitado también de excepción. Él es Miguel Yuste. Verán, entre sus muchos cargos, durante muchísimos años, asesor de seguridad del director del CIEMAT, secretario del Comité de Seguridad y Salud del CIEMAT, el CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-Mentales y Tecnológicas. Podemos hablar del investigador desde dentro. O sea, él, dentro del organigrama, ¿no?, de los que investigan la energía nuclear y todo lo que ocurre. Resulta que en un momento dado, Miguel, buenas noches, gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Este programa, pues me gustaría calificarte como un típico valiente, no me parece nada sencillo. Y sí me gustaría saber que tú has tenido también tus problemas, ¿no?, después de empezar a investigar por tu cuenta que algo no encajaba, que esto era increíble, ¿no? Y te llegan problemas también a nivel personal. Sí, sí, bueno, es la consecuencia habitual, ¿no? El hecho de reivindicar salud por delante del trabajo, salud como bien fundamental, ¿no?, pues hace que en una empresa, pues hay gente que tema al que se va a destruir, se va a acabar con los puestos de trabajo, y azuzados un poco por los que están interesados en ocultar situaciones, pues hace que te expongan a situaciones de riesgo. Yo me acuerdo que en tiempo llamaban a casa por teléfono, amenazaban a... A mi madre se cogía el teléfono, pues, en fin, fue muy... ¿Amenazas personales con este tema? Sí, amenazas personales, sí. Yo era un estorbo, y excepto el núcleo de trabajadores que estaban conmigo, la sección sindical en la que yo he militado toda mi vida, que era la Confederación Nacional del Trabajo y tal, pues vaya la gente lo que quería vernos desaparecer de allí. Que no molestásemos, que no pusiésemos en riesgo y que no hablásemos de nada. En fin, ha sido hasta una experiencia durísima, sí. ¿Te has arrepentido, Miguel, de iniciar esta pelea por el tema de la Lujas? No, no, en absoluto, en absoluto. Ha sido parte de mi vida, yo agradezco el haberme... el haber sido capaz de afrontar esta situación. Primero conocerla, que fue dificilísimo, ¿eh? Yo entré con 17 años, a mí nadie me dijo absolutamente nada de ningún riesgo, ni lo que eran señalizaciones radiactivas, ni lo que era la radiactividad, ni lo que eran, bueno, los estudios que tenía y el conocimiento que tenía del medio. Pero luego, como veías a la gente que actuaba de una manera completamente normal allí, si te decían, oye, Miguel, vete, que te van a dar una sonda en el reactor de no sé qué, pues Miguel, que tenía 17 y 18 años, iba al reactor, entraba, preguntaba por no sé quién, le pasaban a la nave del reactor, un reactor piscina lleno de aguetas, subía allí, el otro sacaba la sonda del reactor donde estaba midiendo, la limpiaba con un trapo, se la daba, yo la llevaba. Porque yo, claro, no podía imaginar que aquello significase un riesgo. Que alguien me pudiese dar una orden, sin decirme nada, ¿ahora es cuando...? Pero eso, el conocimiento siempre ha sido posteriori, ¿eh? Ya. Ni ahora mismo se informa la gente del CIEMAT cuando entran a trabajar allí. ¿Cómo se concibe que alguien que sabe que eso es un riesgo, no diga nada a otra persona, cuando está viendo que gente muere de cáncer, de cáncer de huesos... Claro, el cáncer de huesos lo provocan los emisores de salfa, el trabajo precisamente con plutonio, americio, uranio, etcétera, etcétera, pero eso no conllevaba ninguna medida, ni formativa, ni preventiva, ni de protección de los trabajadores. Miguel, vayamos un poco al tema de Andújar, aunque yo creo que me da la impresión de que podríamos hacer un sinfín de programas y este secreto, ¿no?, que ya estamos tocando hace tiempo, pues dará para futuros episodios seguro y para que todos tomemos conciencia un poco, ¿no? Pero yo he visto unas imágenes en el reportaje de Pablo que me gustaría, antes de saber cuáles son las muestras recientísimas de Luis Alamancos, unas imágenes que es que ya superan, como decimos, aquí la realidad supera cualquier ficción, unos trabajadores con unos guantes e incluso, como se dice en la locución, quitando el pastel de uranio, pasando la mano y quitando eso que llaman pastel de uranio. ¿Qué es lo más escandaloso en tu opinión para que podamos entrar en materia y resumiéndolo después de tu investigación de esta fábrica? ¿Qué es lo que más clama el cielo en tu opinión? Es que es todo, es todo. Desde que, ¿cómo está el mineral? ¿Cómo lo traían en vagonetas? ¿Cómo las dejaban las vagonetas al aire libre al lado? En Andújar, en la estación de Andújar. Al aire libre, allí caía agua, caía todo, allí por la insidiación caía el uranio, a los rieles, en fin, a las traviesas, etc. Y después hay situaciones en la fábrica de uranio que ellos te cuentan que es impresionante y cuando se atascaba en el dique de estériles tenía un sumidero central, una especie de sitio, un sumidero que iba... Bueno, pues cuando eso se atascaba cogían a dos trabajadores y con una balsa hecha con dos neumáticos de camión y unas tablas y una cuerda pues iban tirando, que la tenían atada en el... Iban tirando y iban desplazándose por todo el estanque de lodos radiactivos hasta que llegaban al sumidero y con parlo los desatascaban y después les arriaban otra vez. Es impresionante. O sea, aquella balsa... Esas excepciones estaban metidos en un mar de radiactivos. En un mar, en un mar de lodos radiactivos, en unas arenas movedizas de lodos de uranio. Es que eso es impresionante, o sea, por la chapuza tan increíble, por el riesgo al que exponían a esos trabajadores y porque no le decían absolutamente nada. Como cuando le metían en los hilos porque lo que ellos llaman, que quizás sea un hombre... Boca de hombre, ¿no? Que es una especie de... De... De oquedad que tienen los hilos de almacenamiento grandísimos cuando había para... El mineral se pegaban las paredes, el mineral húmedo, y entonces lo metían con unas pértigas y, bueno, pum, pum, y pegaban allí y tal y metían a personas por una oquedad pequeñísima durante... En fin, pues... Y bueno, y lo otro, lo que... Lo que, claro, ellos les daban una mascarilla de papel en los sitios donde había más polvo radiactivo, pero que a la mascarilla de papel se les quedaba rápidamente, no podían respirar. Entonces no tenían otra opción más que quitarse aquellas mascarillas de papel y respirar el polvo de pelo. O sea, es impresionante. Pocas veces, yo creo que hemos escuchado en el Retaila tan rotunda y tan tremenda de algo que pasó en España durante más de 20 años y que, repito, localizando en el mapa, que cerca de una población tan grande como Andújar, a quienes enviamos un abrazo grandísimo, por supuesto. Allí ha estado Luis Alamancos y ha medido una serie de constantes. Luis, ¿podemos resumir un poco el trabajo que tú realizas en el informe pericial para que todos nos entendemos un poco, hablando en cristiano, ¿no? Pues hablando en cristiano, podemos decir que nos ha dado una radiación cuatro veces superior a la de Palomares. ¿Cuatro veces a la de Palomares? Cuatro veces superior a la de Palomares, efectivamente. Cuatro veces superior. Estamos hablando de valores de 1,14 microsiever hora. Como habíamos hablado en su momento, la radiación es acumulativa. Entonces, claro, eso es lo que estamos midiendo en una hora, pero después eso lo tenemos que multiplicar por todos los días. Tenemos que tener en cuenta que esta fábrica funcionaba, además, 24 horas al día. Entonces, de 24 horas al día, está continuamente en funcionamiento, ¿no? La verdad es que es para alarmarse. Y tú has quedado alucinado el poco, sinceramente. Sí, sí, claro. O sea, hemos utilizado un contador Geiger de última generación, contador alemán, no vamos a decir marcas, pero, claro, vimos cómo empezaba a subir la radiación alfa hasta ese valor. Y respecto a la normalidad, Luis, dices cuatro veces más que Palomares. Bueno, para quien no se acuerde del asunto de Palomares. Respecto a un lugar que tenga el umbral de seguridad máxima. Sí, no, de seguridad máxima, pues ya sería bajísima. Pero un lugar así, normal, estaríamos hablando de valores de 0,1, como mucho, 0,2. En este caso, de 1,14, sí. ¿De 12 veces más? Efectivamente. O sea, lo que ocurre hoy en este lugar, tapiado, sellado, con el sarcófago, donde oficialmente imagino que se ha dicho que no hay ningún peligro, las mediciones con los aparatos de última generación te dicen que hay 14 veces más de actividad relativa que en la normalidad. Sí, sí. Es lo que hemos obtenido. ¿Y esto, Miguel? Bueno, son 20 años de trabajos que generaban una cantidad de polvo y cantidad de aerosoles que además, como no tenían sistemas de contención ni de filtrado, para ventilar una de las naves, ellos cuentan, está en este libro, que al final, como no había ningún método de extracción, pues tuvieron que romper las ventanas de arriba, los cristales, los rompieron y quedaron los cristales rotos y los ventanales para que entrase aire y poder ventilarlo un poco. Pero bueno, aquello, eso es la chapuza máxima, porque yo pasaba al medio ambiente y se iba a la población de al lado. Nadie quiere hacerse en este país responsable de aquellos hechos que son infames. El estamento científico yo creo que queda en el desarrollo de la energía nuclear de España a la altura de, yo no sé a qué altura, quiero decir que el hecho de tener que fabricar por narices y dejar, pero a costa de la vida de los propios españoles, a costa de la vida de sus familias, pero bueno, pero en qué país vivimos, joder. Miguel, el uranio, para que todos lo entendamos, y te agradezco muchísimo, de verdad, la sencillez, para que el gran público, que es a veces el núcleo donde no llegan estas historias, no se cuentan o pasan a la literatura más especializada, cenáculos más cerrados. El uranio, a este nivel, como pudieron tener los trabajadores o una persona que estuviese todo el rato en esa pirámide de sarcófago, ¿cómo afecta al cuerpo humano? Pues afecta en... Tiene tres vías de entrada, por respiración, por ingestión, al comer o a lo que sea, y por heridas que puedas tener en la piel y te pueda penetrar. Entonces, se te puede fijar en determinados órganos que son... O sea, con una herida, permíteme, eso entra con una mayor... Claro, claro, sí, te va a los capilares... A mí, son heridas, un espacio abierto que te pasa al organismo, ¿no? Y ahí puede haber una distribución a través del sistema sanguíneo, etc. Y luego, provoca todo tipo... Bien, los propios doctores de la Junta de Ingeniería Nuclear en el año 71 lo ponen por escrito y te ponen que puede producir desde daños en los huesos, daños en el riñón, especialmente, ¿no? Y daños en el pulmón. Y, bueno, uno ve el colectivo de trabajadores y las enfermedades que tenían, ellos lo ponen en una... Ellos presentan una querella criminal, que al final se archiva y se le remite a un proceso civil de compensación. Pero, bueno, ellos lo manifiestan, ellos dicen, bueno, estas son las enfermedades que tenemos, esta es la salud que tenemos. Yo cuando estuve con ellos sabía, me parece, que formaban parte de la asociación 71 trabajadores. Ahora quedan ya un... Escasísimos trabajadores vivos ya. Es que no eran solamente ellos, es que eran sus familias, ¿eh? Es que eran sus mujeres, es que eran sus hijos, es que hay familias destrozadas, es que... La historia es darle la voz a ellos. Ese es el asunto, porque yo puedo hablar desde la distancia, yo puedo hablar de Madrid y lo que me ha pasado en Madrid y después de cuando ellos me llamaron y por extensión yo sé que, vamos, y los hechos son bizarros. Y los hemos escuchado a ellos, les hemos escuchado, Miguel, con un enorme dramatismo, pero claro, lo que te estás contando es que es tremendo, porque me estoy imaginando cómo era el traje tipo, por lo que habéis estudiado, el traje tipo del trabajador que hacía las labores allí. Era un traje normal, era un mono de trabajo y unas botas y unos guantes y en determinadas condiciones una mascarilla. Nada más. Nada más. La sensación, Miguel, es que ellos no sabían sobre qué material estaban trabajando. Pero ¿cómo van a saberlo? ¿Cómo van a saber las consecuencias que tenía aquello? O sea, a una persona, si le dices el riesgo que está corriendo, yo no digo que diga el tío no quiero trabajar ahí, pero yo quiero trabajar de acuerdo con determinadas condiciones, o sea, cuando tenga los métodos de prevención, de formación y de protección adecuados, los que la ciencia determine, los que en ese momento sean los... Pero ellos no tenían ni idea, ellos estaban contentísimos porque trabajaban en la Junta de Ingenio Nuclear, un organismo autónomo de la administración que con aquel nombre espectacular en Andújar, pues era un cañón aquello tener un trabajo en la fábrica de uranio y un sueldo, hombre, comparado con lo que había por allí, pues te puedes imaginar que era bastante razonable. Entonces estaban locos de contentos, entonces si alguno decía no sé qué, pues se le contestaba como... En fin, veían que los responsables no decían nada, vivían, es que los responsables vivían dentro de la fábrica de uranio, que es otra de las cosas increíbles. Había responsables que vivían con sus familias dentro de la fábrica de uranio. Pero entonces ¿no desconocían todo esto? Pues es que es increíble porque yo no sé si fue una locura colectiva, si fue el interés por el desarrollo de la energía nuclear en España, el hacer elementos combustibles, la bomba atómica, el... Ahora hablamos de eso, Miguel. El llegar a ese fin, el tener la tecnología propia... Porque se ha hablado mucho del gran sueño del franquismo, de alcanzar la bomba atómica y de tener esa fuerza... Bueno, si no lo alcanzamos fue porque no sabían hacer una espoleta para aquello y se les frenó. Pero vamos, estuvimos a puntito, a puntito, a puntito, porque prácticamente el plutonio, teníamos una planta en Madrid de reelaboración de elementos combustibles y se había extraído ya cantidad importante de plutonio y estaban locos y de tener de rematar la cuestión y tener armamento propio. Tiene un libro, Luis, que además todas las investigaciones de Miguel lo recuperan. Pablo Villarroya, nuestro compañero, decía, es que esto es impresionante, yo lo entiendo, subrayándolo febrilmente. Ese es el librito que muestra a la cámara, Luis, de alguna forma es como si los trabajadores tiempo después, mucho tiempo después, descubren lo que se decía sobre la fábrica Duránio y me imagino su impacto. Cuando tú has leído cosas, ¿qué te ha impresionado? Me impresionaron muchas cosas, sobre todo, al hilo de lo que estábamos hablando, el conocimiento que tenían los responsables de la fábrica de lo que estaba sucediendo, ¿no? No solo por los análisis a los que sometían los trabajadores, donde en los análisis de orina pues salía en algunos de ellos una cantidad de uranio muy superior a la normal. En la propia orina. En la propia orina, efectivamente, sino que había algunas partes de la fábrica que tenían hasta 970 veces la cantidad máxima permitida de radiación. O sea, realmente es increíble. Y esto todo aparece recogido en este libro. El impacto, imagínate, los trabajadores que todos han estado con Pablo haciendo la investigación, viéndoles un poco, tiene que ser como ¿dónde hemos estado durante 22 años? Sí, 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 ¿dónde han estado? Y además que en 1976, que es cuando se publica esta monografía, la Junta de Energía Nuclear era totalmente consciente de la situación en la fábrica de Andújar de uranio. Miguel, el sitio hoy, y yo no querría asustar gratuitamente, yo solo quiero contar lo que sabéis y los que habitualmente no tenéis una voz ante tanto público concentrado en un domingo por la noche y que quiere saber cosas ocultas, secretas de nuestra propia historia, saber que no sabemos casi nada, porque desde luego con esto, ese piramidón gigante que a mí me ha llamado tanto la atención, esa especie de cobertura que se ha hecho, ¿eso qué? ¿es seguro? ¿no es seguro? ¿vemos que da al aire esas características? ¿se hizo bien? ¿tiene que hacerse así? ¿está muy cerca de Andújar? A ver, ¿tu opinión? Eso es un problema de muy difícil solución, ellos se encontraron con un problemón enorme, una extensión tremenda de estériles, un dique de estériles, entonces había dos opciones, o llevárselo de allí o sellarlo, o impedir que la radiación, o sea, sellarla y ajustarla y afinarla, si se moviliza todo aquello... ¿aí estaba toda la fábrica debajo y todos en sedes prácticamente? Sí, sí, y se enterró. Todo fue enterrado allí, todo, o sea, fue troceado los hierros, los paramentos, las estructuras, los bancos, las maquinarias, todo se ha quedado allí enterrado, metido dentro del sellamiento que se ha hecho. Entonces, dentro de las estudiaron las dos opciones y yo creo que se entendieron que lo más conservador era no empezar a movilizar, sino taparlo. Pues nuestro recuerdo para toda esa gente que trabajó en Andújar, y yo no sé, Miguel, si de una forma, pues eso, con el recuerdo, no sé si tú tienes en mente alguna historia personal de alguna de esas personas que tú has conocido, pues es increíble. Yo tengo aquí una carta que firma Gabriela Balsera, Gabriela Balsera me llamó hace unos siete o ocho años, su padre había trabajado en los sectores mineros del Ciemaz y en Andújar y había muerto destrozado, pero el hombre pidió, por favor, que le hiciesen la autopsia y pidió a sus hijos que le midiesen la radioactividad que tenía y tal. El informe de la autopsia, que es este, bueno, el hombre estaba absolutamente destrozado por todos los lados, pero ella manda una carta, que es esta, que está firmada aquí, y pide tres cosas. Si en realidad fueron enviadas las vísceras a la Junta de Ingenuclear, porque en el hospital que le hicieron la autopsia no tenían medios para analizar las vísceras, contar la radioactividad que tenían, que había contraído en vísceras. Entonces dice, si en realidad fueron enviadas las vísceras a la JEN, qué tipo de vísceras con respondientes análisis de insimetría realizado el doctor Clínico y tal. De haber sido enviadas a las vísceras, le rogamos, nos diga si han llevado a cabo dichos análisis y cuál ha sido el resultado o lo mismo. Por favor, se nos diga con toda nitidez y por persona o personas responsables que corresponda, dónde y en qué estado se encuentran las vísceras u órganos que fueron estirpados al cuerpo de nuestro padre, dándole las gracias anticipadas y en espera de respuesta. Con todo respeto, le saluda Gloria Balseras. Ella me contaba hace unos siete años que jamás y aún habiéndolo pedido por escrito y haciendo todos los esfuerzos porque se supiese y respetase la voluntad de su padre que era saber y que se supiese que había sido realizado por todos los lados, pues esas vísceras no se sabe dónde están, habían desaparecido en el sumidero de la Junta de Energía Nuclear y esta es la situación. Yo, Miguel, esa carta, que desde luego yo no sabía que iba, porque este programa es así, no sabía que iba a sacar esa carta y le preguntaba por esa viñeta final de esta terrible historia y Miguel se ha adelantado y se lo ha contado con una fuerza, con la fuerza de esa petición de una hija, de unas vísceras. Yo sé que el tema es durísimo, pero sé que también la obligación periodística es interesarse por esa historia secreta que ocurre, que no está ocurriendo ahora. Si es que al final repetimos los actos constantemente. Yo, Miguel, te agradezco de todo corazón tu intervención, tu claridad, todos los peligros que han ocurrido y que tú no te arrepientes de ello y yo creo que lo demuestras con estos datos. Por supuesto que el público es libre y habrá personas que igual mantengan otra cuestión, que no es para tanto. Lo dejamos ahí y lo que sí te invito es en breve a contar más historias porque de verdad creo que eres un protagonista indiscutible de ese secreto nuclear español que tanto nos llama la atención y tanto nos aterra y que solo con el conocimiento podemos defendernos un poco también de toda esta oscuridad. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Gracias de verdad. Hasta la próxima. Gracias. Luis, me quedo con el cuerpo sobrecogido y tampoco es cuestión de que la buena gente de Andújar, que hemos estado mucho por Andújar haciendo muchas cosas, conocemos mucha gente allí buenísima, un entorno maravilloso, agreste, cuando se sube hacia el cerro y luego, claro, toda la sierra. Yo no sé qué decirles tampoco porque por un lado nos gusta el armario y por otro nos hemos encontrado de esta historia que ya hubo reportajes importantes en su época cuando solo había una cadena. Ahí ya salía Miguel denunciando hace más de 20 años. Es decir, es un tema conocido, no lo estamos inventando nosotros. Ahí están los datos y que haya polémica, que haya investigación, que alguien quiera corroborar algo o rebatir, estaremos encantados. Ahí están las líneas de contacto y para más información también de la gente o de las familias que vivieron esta historia. Luis, como siempre, solo agradecerte una vez más esta disposición que tienes y que gracias a ti también y a tu entusiasmo estamos reabriendo páginas ocultas de la historia que desde luego son uno de los libros más dramáticos que yo recuerdo y que tenemos que conocer. Es un poco nuestra obligación. Gracias Luis, como siempre. Gracias a ti. Hasta la próxima. Con el cuerpo así y conociendo una historia que es nuestra historia, marchamos hacia otras conspiraciones que van más lejos y que tienen que ver no con la tierra, con esa tierra de la pirámide, como yo llamo entre comillas el sarcófago que cierra la fábrica Durano de Andújar, sino que vamos muchísimo más lejos. Lo van a entender enseguida.